Hola, bienvenido a Creción de la Cultura. Soy Iman Escarela y es Humberto Moreno. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy feliz de la vida. Es un honor que me venga aquí a entrevistar. Bueno, ¿cómo te has sentido con todo tu niñez? ¿Con qué onda mi niñez? ¿Con todo tu niñez? Me regresaste todo el cassette porque no todo el canal, bueno, todo el... Porque estoy haciendo a una anciana ahorita, entonces. Bueno, mi niñez me he sentido muy contento, muy agradable, muy amado por mis padres, muy querido. Empecé a hacer teatro a los cinco años en el Colegio de la Vente, en un festival, no creo que me... También una hora de teatro, pero también un festival. Es clásica, aquí está el fin de año, pero ahí vi cómo se desgranaba. La auditoría de la Vente, que todavía está ahí en la ventícola, no su, me caben como mil personas. No habían ido a verme, ¿no? Eran los papás de todos los muchachos que había ahí, y eran los maestros, los compañeros, pues estaba lleno. Pero cuando veo, se ve. ¿Quién? Oye, cuando veo, se les grana. El aplauso así, una emoción muy fuerte, que aún no olvido. Tengo aquí mi cabezota, el sonido, y los aplausos como se fueron. O sea, una bola. Entonces, mi niñez fue muy divertida. Claro. Por eso, luego hice tango, hice fútbol, hice muchas cosas. Pero, ya, actuaba. Claro. Y siempre has estado lleno, así que, ¿qué te puedo decir? Sí, luego, en sexto año, ahí, el de la venta, antes que me expulsé a Ramón, antes que yo cambiara de Aires, hice con el centro. Ay, Ramón, ¿cómo te llamo así? Un maestro muy querido, Spinoza, Pancho Spinoza, que tenía yo en sexto, en primario, en primera secundaria, hicimos Merdusa. Allí a mí que era el protagonista, una cosa. Yo estaba feliz. Hicimos otra obra de teatro, grande. Fue una larga, como de 70, en YouTube, con internet, y, bueno, después me fui al oriente, con esta, ya adolescente, ya como tú comprenderás. Y esto, me metí con la unibarra. No, yo, ¿sigues sin venir? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y ya se voy a, me puse a aplicar aquí la manijita. Entonces, ahí con la unibarra dice, teatro. ¿Y yo ya voy para acá? Ok. Una. Hacemos tu trabajo ahí con alguna. Vamos, tuve, 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 tuve. Una, dos, tres, teatro. Gracias. Entonces. Y luego, ya, yo me fui al perera y no quisieron hacer teatros con la luz de troja. No. Y luego, ya, decidí a actuar, ya, como una profesión. Es que cuando, la primera vez que lo sientes, dices, qué bonito, y actúe, y qué padre, pero no sabes que te pones de cara a esto. No sabes una profesión. Y mis padres, aunque cantante, mi mamá y todo esto, pues no, sabía. No investigaron más en mis sentimientos de niño. Y, bueno, no. No, no, no me dediqué desde chico a actuar. Debería ser. Pero siempre tuve el apoyo de tus padres. Sí. Y ellos estaban tan ocupados trabajando, casi media, trabajando, chameleadores, queridos y amados. O sea, no viven. No. Entonces, sí, vamos. Bueno, había tarde, pero, pero me encaminé hacia estadounidenses. Bueno, ahorita estamos en microteatro por una obra que estás haciendo. Júntanos un poquito. Una obra que tiene que ver con mis papás. Pero no todo, porque tiene que venir a verlo. Bueno, sus papás, sus papás tienen que venir a verla. Y es de que leo, le ponen un texto de una obra muy padre, porque desde los sesenta, setenta, el teatro empezó a transitar, todos sabemos, al cariño que es el esclavo del texto. Y ahora es, lo importante del teatro son las acciones, lo que le pasa a los personajes, ¿no? No tanto lo que dicen. El conflicto. Si no tanto lo que dicen, todo lo que les sucede. Y me dan un texto en donde, si tú lo lees, son cinco minutos. Y aquí el microteatro se da de que sean quince minutos. En quince minutos, en quince metros, en quince metros. Pero son. Exactamente. Qué bien preparado, ¿no? Entonces, esto, de repente me ponen un texto que está muy interesante, pero aparte, yo tengo cinco años que... a ustedes no les interesa, pero a mí sí, y se los voy a decir. Tengo cinco años viviendo en Condición Paz, ya que se haga casa paterna, y es una maravilla. Entonces, me dan una obra que trata sobre una persona así de esas edades, entonces me da una catarsis, y digo, ¿cómo no? Si le entro a ser fidel. Y estoy con una muy linda compañera, Isabel González, excelente actriz. Y estamos compartiendo elentos con Manuel, Manuel Mendiola, con Mariale Ayón, con Ari Valencia, y con el Barbas. El famisísimo Barbas, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, el Barbas, un lugar importante. Y te lo van a ver aquí en los eventos. Yo estoy jueves y viernes, el Barbas también comparte conmigo los viernes. Y Manuel Mendiola está sábado, domingo, con Ari, el sábado, y con Mariale Ayón. Los amigos vienen a verles una obra poderosa, buena, que nos va a mover algunas fibras sensibles del amor para con los padres. Y vamos, que se interesa. Porque para ser algo más natural que sería que nacemos, crecemos. Antes de reproducir, no costamos. Y listo. Y de repente hacemos el favor de hablarle al papá, una vez a la semana. Con suerte los visitamos. Con suerte los visitamos. Con suerte los visitamos. Pero vengan a ver la obra porque aquí es el otro lado, la otra. El otro punto de vista, el punto de vista de los viejos. De los padres. De los padres. De los padres viejos. De los padres viejos. No, no, no. Entonces vengan a ver la obra. Estamos jueves, viernes, sábado y domingo, compartiendo elencos. Muchas gracias a esta felicidad de mi entrevista. Tan talentosa, tan simpática. ¿La verdad cómo te gusta que te digan? Luna. Luna. ¿De verdad? ¿Por qué? Entonces, ella es Luna. Es que les tengo que decir que él también es mi profesor ahorita en unos cursos. La buena ciencia, prueba. No. Y le dije que mi nombre, que me gustaría, habría sido Mar. Pero es una gran combinación porque mi segundo nombre es Mariana. Entonces, Mar, Luna. Me gusta mucho. Como creo que fue Luna que hace. Se viene al mar. Su mamá está a través de cámara. Haciendo esta simpatísima entrevista. Siempre solidaria. Porque ella sí se comunicó con sus papás, no como yo, que no les decía nada. Yo quiero ser actor. No les decía nada. Ellas sí están comunicadas. Y eso también en otra época. Donde esto está más permitido. También está un poco visto como algo pecaminoso y ser actor, ¿no? Porque esas son las actrices y... Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, este, cuéntanos un poquito de los cursos que vas a dar en Asmería, donde aparte eres mi maestro. Seré mi maestro. Seré mi maestro. Me llamaron para dar un curso de locución y conducción para radio y para televisión. Y aparte de la actuación. Eso no tanto. No es el conducción y locución. Y luego transitaremos. Se ponen abusados a la actuación. La actuación va de otra persona. Armando Maqui, un argentino amigo mío, muy buen actor, muy buen director. Vamos a estar dando dos talleres en Asmedia, que es una escuela de TV Esteca Puebla. Ahí vamos a estar yo, San Martín y Cueves, y Armando Maqui en actuación. Dunes, miércoles y viernes. Aunque a lo mejor se la catapiche uno de los días que estoy aquí haciendo teatro. Por ahí vamos a estar. Sí, pero tienen que ir porque es un gran maestro. Sí. No, sí, la verdad. Pásenla muy bien. La van a pasar muy bien. Actuar y conducir es muy importante. Porque no solamente... Empieza esto. Apréndelo. Porque te lo vas a llevar la vida. Vas a hablar fuerte. Vas a hablar con mucha credibilidad. Vas a transmitir un mensaje importante. Creo que les vamos a un corte. Y revisamos, ¿no? ¿No? No, no, no. No, no, no. Entonces, lo que va a pasar es que tú vas a... Aunque no te dediques firmemente a actuar o conducir, vas a aprender a hablar con mucho poder. ¿Cuántas gente pusieron? Encontramos directores de empresas que de repente con el papel temblando. Hola, ¿no? Si está temblando. Está temblando público. Sí, aparte como no se ve acá, entonces están así. ¿Quiénes? Aquí ven. Este... Y claro que esto ya es tipo de... Sí. Entonces, de repente, aprender a hablar en público, ser sólido ante una auditoria, ante una audiencia, es importante para poder crecer con seguridad. Bueno, ahora te digo que significa la gente. ¿Qué consejo le darías a los niños? ¿A qué respeto? Ah, pues a todos. Hijo de que siempre se encarguen de pensar en cuáles son los sueños de su vida y los lleven a cabo. No, no. Y la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Invert. Es un placer. Gracias por la entrevista, muchísimas gracias. Y vengan aquí a Microteatro. Y nos vemos a la próxima. Bye-bye. Vengan al microteatro.